Egipto es uno de esos lugares del mundo que, a pesar de haberse investigado durante muchos años por diferentes expertos, todavía sigue guardando innumerables secretos que esperan a ser descubiertos. En esta ocasión es necesario recurrir a las fotos de archivo para referirnos a una de las construcciones más misteriosas y menos conocidas sobre el Antiguo Egipto. La información sobre este lugar es escasa y confusa, no porque las rutas turísticas no incluyan su visita, sino porque directamente está prohibido su acceso. A esta estructura se la conoce como la Pirámide Inacabada de Zhaugye Tel Arjan. Como su propio nombre indica, oficialmente se cree que fue una pirámide que no llegó a terminarse. Fue identificada por primera vez por Perrin en 1839, pero no fue hasta el año 1900 cuando el arquitecto italiano, restaurador y arqueólogo Alessandro Barsanti se interesó en esta estructura. Comenzó su estudio y excavación en 1904. Su informe original, realizado en francés, describe corredores subterráneos, una cámara y un curioso sarcófago. Su base medía 200 metros de lado, es decir, que podría haber sido tan grande como la Gran Pirámide de Giza, e incluso tan importante como ella. Pero como la estructura exterior desapareció, no sabemos cómo era. El arqueólogo Barsanti desenterró un corredor de 100 metros de largo que discurre de norte a sur y conduce directamente a una cámara que se encuentra justamente debajo de lo que sería el eje vertical de la pirámide, cuyo interior guarda un extraño sarcófago nunca antes visto. Es curioso que en 1955 se grabara allí la película The Land of Pharaohs de Howard Hawks, en la que se utilizó la pirámide y el pasillo subterráneo para ambientar la película. En ella se ve un gran número de esclavos transportando un pesado sarcófago de piedra hacia el interior, algo totalmente alejado de la realidad. El egiptólogo francés Alexandre Moret visitó este lugar después de haber sido excavado por Barsanti. Impresionado por la gran calidad de la construcción, comentó lo siguiente. Las paredes de la cavidad simplemente están cortadas de la meseta de piedra caliza. Los perfiles tienen un corte tan limpio que parece que han sido recortados de la roca con un hilo estirado, como si fuera un terrón de mantequilla. El suelo de la cámara está revestido con bloques de granito rosa gigantes con un peso de decenas de toneladas. Barsanti, al ver los bloques de granito, comentó. Justo en este punto nos encontramos con un gran bloque de granito que pesaba unas 30 toneladas, situado horizontalmente sobre la superficie de otros bloques de granito que parecían formar el pavimento. El granito rosa, utilizado también en la gran pirámide de Giza, se transportó desde las canteras de Aswan, situadas a unos 700 kilómetros de la pirámide de Zaullet del Arjan. Este tipo de granito debía ser muy importante para los antiguos constructores, ya que por su alto contenido en cuarzo, ofrece una cualidad llamada piezoelectricidad, gracias a la cual, si se presionan las dos caras de un cristal de cuarzo, o en este caso de granito, se obtiene un voltaje eléctrico que podría haber sido utilizado por sus antiguos creadores. Es evidente que estos lugares no fueron utilizados para el reposo eterno de los faraones. Si analizamos el misterioso sarcófago que se encontró en el interior de la cámara de la pirámide de Zaullet del Arjan, comprobaremos que su forma nunca antes había sido vista en Egipto. Se trataba de una especie de bañera ovalada con una gruesa y pesada tapa de piedra, fabricada en granito rosa. Nunca antes había sido identificado por los expertos, y por supuesto, oficialmente hasta el día de hoy, ha sido considerado como un sarcófago. Pero es muy probable que ese no fuera su verdadero propósito, y Varsanti lo sabía, al igual que Moret, quien lo describió de la siguiente forma. En uno de esos bloques de granito se ha cortado una bañera ovalada. Tiene dos metros de largo y un metro de profundidad. Una hermosa tapa con cuatro almohadillas lo protege. Todo está pulido como un espejo, y tiene una forma decorativa muy cuidada. A Varsanti tampoco le pareció un sarcófago, y ofrece asombrosos detalles que siguen sin explicación. Descubrí un objeto de una forma completamente nueva. Es una gran bañera ovalada, tallada en granito rosa, pulida como un espejo y con una profundidad de un metro y cincuenta centímetros. Está tallado en uno de los bloques del pavimento, y los arquitectos egipcios tomaron sus medidas con cuidado para protegerlo. Habían extendido sobre la tapa una capa de cal, y sobre la cal un lecho grueso de arcilla bien extendida que impedía por completo que entrara en contacto con los bloques de piedra caliza apilados sobre él. Estos, además, se habían colocado regularmente en la arcilla, uno al lado del otro, a fin de cubrir la preciosa forma con una especie de protección aislante. La tapa se selló en la bañera con yeso, y con auténtica emoción me preparé para levantarlo. Todas las precauciones tomadas me hicieron creer que el contenido sería muy valioso, pero una vez más me engañaron. Cuando apareció el interior del tanque, lo encontré completamente vacío. Solo me percaté de que las paredes laterales estaban forradas con una banda negra de 10 centímetros de altura. Probablemente sea el depósito muy ligero de algún líquido encerrado en la cuba como una ofrenda o libación, y que se habría evaporado con los años. Se ha formulado la hipótesis de que este tanque era un sarcófago no utilizado, pero no lo creo. El cuidado con el que estaba protegido prueba que contenía algo, y el depósito negruzco indica la naturaleza de este contenido. Uno no habría tomado la precaución de ocultarlo bajo una enorme masa de bloques si hubiera estado vacío en ese momento. La descripción que hace Varsanti es muy reveladora, pero nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Qué clase de líquido contenía? ¿Y por qué se tomaron tantas molestias en protegerlo? Tal vez esta pirámide estuvo terminada y operativa hace más de 10.000 años, hasta que ocurrió algo que la destruyó, y con el tiempo los bloques caídos fueron reutilizados para otras construcciones, quedando solo la cavidad subterránea. De hecho, Moret se percató de que los escalones de la galería subterránea estaban desgastados por el uso, es decir, que la pirámide fue muy utilizada. Por otro lado, la misteriosa bañera ovalada tiene la misma perfección de corte y pulido que los sarcófagos encontrados en el Serapeum de Saqqara. Los 24 recipientes también se hallaban vacíos y sin pruebas de haber servido para fines funerarios. Todas estas conexiones apuntan a que la pirámide de Zaujet el Arjan se trataba de un lugar con una tecnología muy avanzada. Y a pesar de que Barsanti vio indicios de la existencia de más cavidades aún por desenterrar, no se han vuelto a hacer trabajos de excavación. ¿Pero por qué? Se podría pensar que la razón por la que no se volvió a excavar fue que no había nada importante que buscar, porque todo estaba ya descubierto. Pero eso no es así. Curiosamente, en la actualidad, esta pirámide se encuentra dentro de un área restringida para uso militar, en una base del ejército egipcio situada en la ciudad de Zaujet el Arjan. Desde el año 1960, ninguna persona ajena a la base tiene la posibilidad de entrar. Pero no solo eso, además está prohibido cualquier tipo de excavación arqueológica. Los antiguos restos han sido destruidos o tapados al construir barracones militares justamente encima, acabando con los yacimientos. Se puede ver cómo el pasillo subterráneo de la pirámide a lo largo de los años se ha ido enterrando poco a poco, deliberadamente, hasta quedar prácticamente irreconocible. Desconocemos el motivo de por qué se han dedicado a destruir este antiguo recinto. Sin embargo, lo que había dentro prometía ser algo espectacular. Quizá, justamente por esa razón, se haya ocultado todo. ¡Suscríbete al canal!